Minería no es solo extraer minerales, es brindar trabajo a miles de personas e impulsar el desarrollo de las comunidades que nos rodean. Es crecer haciendo crecer a cientos de pymes y emprendedores. Es capacitar a la gente y dejarles un capital para siempre. En Barrick hacemos mucho más que minería. Hacemos minería responsable. ¡Gracias!